Música Así el toque había sido de luna para Muro, la pelota está siendo retrasada para Cedric Liano Para el jugador Aguirre, en la marca cerrando estaba el jugador Nervo Poncio, aquí ven que recuperó, Poncio, que por entra de Poncio no lo pueden agarrar Poncio, golazo, 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 gooooooo Y también que el ataque de River estaba un poco desnutrido Se quedó caído a Franchino, Luna está en posición adelantada a Mora, por eso no le da la pelota Ahora sí, este es Mora, sigue Mora, sigue Mora, Luna, 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 gol de Luna, gol de Luna, gol de Luna Goooooooool La conducción inicial de a Franchino, el pase hacia adentro de este Y luego la sesión de Ni bien comenzó el complemento Allí la pelota la tiene Mora, allí va Mora, Mora, que bien puesta para Franchino Traba Franchino, Franchino, Funes Mori que quiere hacer el tercero, sí Goooooool Aprovecha dos toques, aprovechando estas ventajas inmensas Y la muy buena definición De Franchino, Mora, Mora, dejá que te agarren, dejá que la pelota esté en juego Que te agarren, que te da pena ¡Fuera y morí, goooooool! Goooooool Por ahora, preguntas que solo tendrán respuesta en el vestuario Y aquí, señoras y señores, final en San Andi ¡Foera como la gente! Gracias por ver el video.